La quemada de un frente a bañer de un bar Y después de un aguanteo y que se esconde En la tabala de quitar paquillar Y después de un aguanteo y que se esconde En la tabala de quitar paquillar Y después de un aguanteo y que se esconde Y después de un aguanteo y que se esconde Y después de un aguanteo y que se esconde Y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú, y tú, y tú.